Y una noticia como esta es lógicamente era una noticia que tarde o temprano tenía que ocurrir y es que lógicamente los resultados de los últimos encuentros exceptuando el partido de Champions frente al Liverpool obviamente no podían traer nada bueno y es que dentro en el seno del Real Madrid y de la directiva el clásico generó demasiadas dudas. Ha generado debate, ha generado polémica como digo dentro del ámbito privado del Real Madrid pero esto lógicamente puede tener una afectación pública a nivel de que al final se vayan a tomar decisiones que todos terminemos viendo tipo despido de Ancelotti, jugadores que no van a renovar, etc, etc, etc. Por ejemplo el hecho de que ahora se está hablando de que con Benzema hay dudas a la hora de renovar, con Modric hay dudas a la hora de renovar, con Kroos hay dudas a la hora de renovar, Ancelotti para el futuro, Ceballos, tal, no sé qué. Hay un montón de jugadores que ahora mismo, jugadores y entrenador que están pues en cierto modo no digo cuestionados pero sí que hay un vívido debate dentro del Real Madrid porque el partido frente al FC Barcelona nos ha hecho ver, nos ha hecho pensar que lógicamente la situación que vivimos ese día de alguna manera nos dejó en una situación compleja porque no esperábamos una derrota. Ya no digo una derrota de esa magnitud que tampoco fue lógicamente el 0-1 pero sí en el hecho de cómo perdimos, en la imagen, cómo el Barcelona nos ganó en nuestro propio estadio además con, no voy a decir con nuestro propio juego pero sí renunciando a su propio estilo o por ejemplo las dudas que dejó el partido frente al Atlético de Madrid también. Obviamente todo ese tipo de cosas son objeto de debate dentro de la directiva porque te das cuenta de que a lo mejor ya el proyecto de futuro que tú tenías con Ancelotti que lo ganó todo el año pasado o lo más importante pues a lo mejor se te viene abajo en menos de lo que tú pensabas y lógicamente esto es un problema que hay que debatir, que hay que hablar, que hay que afrontar para poder tomar las soluciones pertinentes. Y bueno pues sí yo entiendo que lógicamente el resultado del Clásico haya dejado un montón de dudas en el Real Madrid, es obvio y además como están comentando que dentro de la directiva están incluso animando a Ancelotti a tomar la oferta de Brasil porque ya no le ven ni siquiera como entrenador para el futuro. Así que bueno veremos a ver qué pasa pero esto seguro, seguro, seguro que va a tener consecuencias y repercusiones.